Porque, lógicamente, hay que hacer de contrapeso a la negatividad institucionalizada que tenemos aquí directamente. Miren lo que dice esta noticia. Page acusa al PSOE de situarse en el extrarradio de la Constitución con su terrorismo bueno y malo. Amigos, es verdad que Page dice muchas cosas pero nunca actúa, pero nunca había ido tan lejos. Decir que está en el extrarradio de la Constitución es decir que está fuera de la Constitución. Porque el extrarradio es lo que está fuera de la ciudad y Sánchez está fuera de la Constitución. Ese es el símbolo de palabras que quería hacer. Vamos a escucharla. Del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. No, yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Pues ahí lo tenemos amigos. Yo creo que es un enfrentamiento bastante, un choque de trenes entre Page y el hombre de Tapuerca, pues bastante fuerte. Son palabras muy fuertes que no se habían oído, la verdad. Es verdad que Page, pues muchas veces nos hemos quedado con la miel en los labios, pero también es verdad que nunca había sido capaz de traspasar esos límites dialécticos. Y la respuesta de Puente, pues ha sido brutal. Más o menos que Page está fuera del PSOE. Se lo ha dicho la cara. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, de golpe tenemos ya dos noticias buenas. Que se estén pegando a palos dentro del PSOE. Quiere decir que no todo el mundo está cómodo dentro del PSOE con esto de la amnistía a los terroristas. Bueno, a ver, yo lamentablemente, y sabes lo que pasa, ahora escuchando también esto de Page, es que yo he llegado y lamentablemente he llegado a este punto en el que no me he creído nada de ningún socialista. O sea, es que el señor Page, sí, habría dicho ahora, ha hablado más que nunca o ha sido más claro que nunca y el otro le ha respondido y tal. Pero si es que da igual. Pero si es que Page ya justo después de las elecciones y antes de las elecciones habló y luego fue uno de los que cuando estaba ahí en el Comité Federal y Sánchez anunció la amnistía, pues estaba ahí y aplaudió y no protestó y no pasó absolutamente nada. Cuando él unos días antes había dicho que no era partidario de la amnistía y que pensaba que nunca iba a llegar. O sea, es que yo ya de Page lamentablemente no me creo nada. Era como Lambán cuando estaba en Aragón, que parecía un verso suelto. ¿Qué quedó? O sea, ¿en qué quedó? En absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo insisto, lamentablemente, cuando uno ve los que son los primeros espadas del Partido Socialista, porque incluso Margarita Robles, que nos la han vendido como la más decente dentro del Ejecutivo, tanto el anterior como este, de Pedro Sánchez. Entonces, luego cuando ha habido que votar, ha votado luego a favor de la amnistía. Con lo cual, Margarita Robles, que parecía que era una persona más ecuánime, más centrada, era la moderada del PSOE, en absoluto. O sea, si es que al final todos acaban votando lo mismo. Al menos los socialistas que conocemos. No sé si habrá alguno en segunda, tercera o cuarta fila, que a lo mejor se juega un poco más el tipo. Pero desde luego, los que están ahora, no se juega el tipo nadie.